En el sur de la provincia de Buenos Aires, la vasta llanura se transforma en dos sistemas serranos, que ofrecen una región turística llena de paisajes y aventuras para explorar. Se trata de las sierras de Tandilia y Ventania, que se destacan por sus picos suaves y de baja altura, perfectas para caminatas y para disfrutar de hermosas vistas panorámicas. Aquí los cerros se fusionan con el cielo, creando un contraste con el paisaje rural. Sierra de la Ventana Sierra de la Ventana es una localidad que pertenece al partido de Torkins. Se ingresa por la Ruta 72, que luego se transforma en la Avenida San Martín, la cual nos conduce al sector céntrico de la ciudad. Es un lugar que ofrece varias opciones para recorrer y visitar, como su emblemática estación de tren con su museo al aire libre, el Puente Negro, que ha sido durante años el lugar típico donde los turistas se toman fotos. Así como también sus balnearios y áreas verdes. Siendo el más concurrido el Balneario Los Angelitos. Para quienes desean recorrer senderos dentro de la ciudad, se encuentra el Cerro Seferino. Y a pocos kilómetros de la ciudad, el Parque Torkins, donde se realizan los principales ascensos y actividades al aire libre, y donde también se encuentra la emblemática ventana. Sierra de los Padres A unos 27 kilómetros de Mar del Plata, por la Avenida Luro, que luego se transforma en la Ruta 226, se encuentra el acceso a Sierra de los Padres. Y muy cerca de allí, su principal atractivo, la Laguna de los Padres. Este espacio es ideal para hacer un picnic o pasar el día. Sierra de los Padres es perfecta para hacer caminatas sin prisa. Y en esos paseos se puede visitar la Gruta de los Pañuelos. Así como también, su centro comercial. Este es un pequeño pueblo, enclavado en las serranías de baja altitud, que recrea el escenario ideal para desconectarse del ruido y disfrutar de sus calles. Tandil A 360 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, se encuentra esta ciudad. Que tal vez sea uno de los destinos más populares. El circuito tradicional incluye el Cerro Sentinela, que es accesible mediante una aerosilla, la Movediza, con la réplica de la piedra caída en 1912. El Viacrucis del Monte Calvario y el Castillo Morisco. Como así también el Parque Independencia. Desde donde se obtiene una vista panorámica de la ciudad, al igual que en los distintos miradores que ofrece este destino. El Parque del Origen es otro lugar ideal para disfrutar en familia. Al sur de la ciudad se encuentra el Paseo de los Pioneros, que conduce a los visitantes por un hábitat natural con ciervos, guanacos, llamas y otras especies autóctonas. El Lago del Fuerte es el ícono de Tandil. Ofrece un entorno para el descanso y la recreación. Es un lugar perfecto para caminatas, el dique y las vistas al atardecer hacen que este lugar sea un imperdible para quienes visitan la ciudad. Sin alejarse mucho de la ciudad, también tienen la opción de conocer pueblos cercanos, que parecen detenidos en el tiempo. Algunos de estos pueblos son Gardei Barker Villa Cacique y María Ignacia Vela. Pueblos donde se puede disfrutar de la naturaleza y conocer un poco de su historia y sus lugares gastronómicos. Ideales para paseos de un día o, por qué no, disfrutar unos cuantos días de su ritmo pausado. Sin dudas, Tandil es un destino ideal para los amantes del turismo aventura, el turismo religioso y la buena gastronomía. Sal Dungaray Sal Dungaray cobró gran relevancia este año tras la postulación para ser elegido como uno de los pueblos más lindos del mundo, según la competencia organizada por la Organización Mundial de Turismo. Este pueblo de 2.000 habitantes se encuentra a 574 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Allí podrán visitar una réplica del Fortín Pavón, que tuvo su origen en la campaña de Juan Manuel de Rosas. Se fundó en 1863 y estuvo en funcionamiento hasta 1877. Sal Dungaray tiene un entorno natural entre pequeños cerros, con el río Sauce Grande que recorre los límites de la localidad. Uno de los hitos del pueblo es el Pórtico del Cementerio Municipal, diseñado por Francisco Salamone en 1938 con su particular estilo Art Deco. También se pueden apreciar otras obras de este arquitecto en el pueblo, como algunos de los elementos de la plaza y fachadas de algunos antiguos negocios. Azul Azul es una ciudad llena de historia y cultura. Está ubicada a 300 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires. Entre sus principales atractivos se encuentran la Plaza San Martín, que está rodeada por los imponentes edificios históricos como la Catedral Neoclásica y el Teatro Español. Que sigue siendo un importante centro cultural. Otro lugar para visitar es el Parque Municipal, que ofrece espacios para disfrutar de la naturaleza. Azul es una excelente opción para quienes disfrutan de hacer largas caminatas y estar en contacto con la naturaleza sin renunciar a las comodidades que ofrece una ciudad. Villa Ventana Villa Ventana es una comarca que pertenece al partido de Torkins y se encuentra a 557 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Este pueblo se fundó en 1947 y en su época de esplendor tomó relevancia mundial por la construcción del Club Hotel, que actualmente se encuentra en ruinas. Caminar por sus calles es sinónimo de encontrar serenidad. La estructura de sus casas, inmersas en frondosa vegetación, la hace asemejar a una localidad alpina. En verano, su balneario y dique suelen ser muy concurridos. Muy cerca de aquí, se puede visitar la Villa Serrana La Gruta y San Andrés de la Sierra, dos parajes muy tranquilos con hermosas vistas. Laguna Brava En la ruta 226 entre Mar del Plata y Valcarce, en el kilómetro 40, se encuentra el ingreso a este hermoso pueblo, perteneciente al partido de Valcarce. Al final del camino, se halla su principal atractivo, la laguna, que está acompañada por la Sierra Brava, que es quien le da su nombre. Este es un lugar de calles de tierra, ideal para descansar y para quienes disfrutan de la pesca. Aquí van a poder encontrar un pequeño local para abastecerse, un camping y un puñado de cabañas. Sin dudas, es una excelente opción para quienes buscan descanso. De esta manera, llegamos al final de este video. Es solamente una selección de los lugares que pueden visitar dentro de la provincia de Buenos Aires, si es que ustedes disfrutan de las sierras y sus hermosos paisajes. Si creen que deberíamos sumar a algún otro lugar, no olviden dejarlo en los comentarios. Desde acá nosotros, como siempre, les agradecemos que nos hayan acompañado, les pedimos que nos dejen su like, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho y los esperamos en el próximo destino.